Tengo una canción Que es el Sándwich Lo que pasa es que la letra no me convence Quiero, a ver Es de amor, ¿vale? Se llama el sándwich, pero es de amor Voy a cantarla Y ya me diréis que opináis ¿Qué opináis? La voy a cantar simplemente por oyes ¿Por qué no? Un vídeo más, ¿no? Con lo más que está YouTube Yo creo que un vídeo más Pues oyes Y nada Allá vamos Verás El sándwich sigue ahí Si quieres compartir Que anoche yo perdí Unas migas de mí En verano todo comenzó Tú llegaste y me llenaste de calor Me hace gracia cambiar lo que sentía Y ahora espero poder ver Como eres mía Yo me expreso y siempre me expresaré en versos Poder contarle al mundo entero Que es confuso esto que siento Y aún así por ti continúo estando aquí Los pedazos de pan son todo lo que puedo sentir Y por eso canto ¿Para qué me dejes más? Que sin ti me temo que no podré vivir mucho más Sé que pido algo Que puede resultar extraño Pero nadie nunca dijo Que compartir sea malo Al menos no Sin estar equivocado Puede que yo lo esté Y quizá me comporte como un raro Así lo que siento es lo que siento Y lo tengo muy adentro Perdón si te pongo en medio Son mis sentimientos El sándwich sigue ahí Si quieres compartir Que anoche yo perdí Unas migas de mí Si le oyes latir Es porque estás aquí Y si lo quieres sentir Deja acercarme a ti Lo sé, no sabes qué decir Y yo tampoco Es como si diciendo algo Nos volviésemos tontos Es que acaso el amor No consiste en estar loco Porque yo lo estoy Y si quieres Pregúntale a otro Estoy tan enamorado De tu imagen De esas sonrisas Tan felices Que solo tú haces De esos grandes ojos Que no me miran Sin matarme Y de esa voz Que resulta tan reconfortante No suelo ser un ser sensible O no lo muestro Suelo ocultarme Y callarme Pensar Y seguir recto Aunque contigo es diferente No soy tan malo Pienso en que tú estás a mi lado Y voy cambiando Disfruto al recordar Que tú estabas aquí Luego sufro al acordarme De que ya no estás aquí Si lo estuvieras Y aceptaras Sería el más feliz Sé que miles lo han dicho Yo tampoco sé qué decir El sándwich El sándwich sigue ahí Si quieres compartir Que anoche yo perdí Unas miras de mí Si le oyes latir Es porque estás aquí Y si lo quieres sentir Deja que me acerque a ti Puede que no sintamos lo mismo Puede que las cosas cambien Y que te pueda perder Pero si tú estás dispuesta Yo seré el chico Que resuelva ese misterio Que nadie se molestó en resolver Sándwich Corazón Y sobre todo Sobre todo Amor Oh, me ha encantado Podemos casarnos mañana En fin Ay Bueno Pues eso A ver Ok La base pega con la letra Vale Pero no sé No siento que sea una canción Es tan ¿Qué? Cursi? Cursi demasiado romántica Para mi gusto No sé No sé No sé No sé Aún así Oye Cantarla tampoco Es todo tan mal En fin El estribillo El estribillo El estribillo Tiene una metáfora Si alguien ha pillado La metáfora Que me lo diga Bueno Yo creo que es fácil Sí Bueno Pero nada Pues eso El Sándwich Escrita y cantada Por K. George Y la base es Okram's Rap Confesión de amor Y forma parte Del primer álbum Que voy a hacer Pero no sé Si la incluiré O si será un extra Porque Como ya he dicho Tampoco es una canción Que me llene tanto Como el resto Pero bueno ¿Por qué no? Ya veré lo que hago Siempre y cuando Las canciones Estén bien hechas Está guay Pues nada Y tengo que inventarme Un despido Un despedido Un despido Un adiós De esos ¿Se llama despido O despedido? O no me salió ahora el nombre Bueno Pues No se me ocurre nada Adiós